Legalidad y moralidad Así como suele confundirse la ética con la moral, también se confunde el plano legal con el moral. Sin lugar a dudas, los ámbitos se interceptan y solapan, pero eso no implica que haya identidad entre ambos conceptos. La legalidad hace referencia a un cuerpo de normas y leyes que rigen para un territorio y para un grupo humano para que sea posible la convivencia social. La mayoría de los sistemas jurídicos penalizan el robo, lo cual también coincide con una sanción moral. Está mal visto robar y eso es un consenso entre los sistemas morales. Pero existen casos donde lo que es legal es inmoral para determinados sistemas de creencias. El aborto es legal en muchos países, sin embargo, para la diversidad de sistemas de creencias, es un asesinato, por ende inmoral. La esclavitud era legal, sin embargo, hoy en día, a pesar de no haber dejado de existir, funciona en la clandestinidad. Ver cuadro de la página 5 Gracias. 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 Gracias.